También como es costumbre se pudo evidenciar una vez más en el día de San Buenaventura como los niños son vestidos como el santo patrono es la oportunidad para respetar el pago de milagros que son atribuidos al santo Por tradición, creencia, devoción o porque se les ha cumplido milagros los niños son acostumbrados a que sus padres los vistan como San Buenaventura cada 14 de julio En San Buenaventura me han mirado todos estos peladitos siempre que lo han metido todos están alentaditos entonces uno cumple con su hábito Porque él nació el 14 del 10 de San Buenaventura y es una promesa que le hicimos a vestirlo así para que lo tuviera alentadito Para que me lo proteja y me lo ayude de todo mal y para que seamos devotas de él Me hizo el milagro de mandarme un bebé aquí en el puerto, vine a pasear y me enamoré y conseguí a mi bebé Me le ha dado salud, gracias a Dios la familia está bien, estamos fortalecidos Durante la homilía los pequeños recibieron la bendición del obispo y agradecieron a San Buenaventura les haya concedido el milagro de tenerlos sanos y salvos ¡Gracias! ¡Gracias!